¡Eso! 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 ¡Defliegue! 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 ¡30 segundos para la inserción! ¡Ey! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Spaceman! ¡Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso! ¡Recibido, Parker 01! ¡Apuntamos a trayectoria! ¡Agárrese! ¡Mitchell! ¡Cierre las compuertas! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Mitchell, vamos! ¡Reestableciendo punto de descenso! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta! ¡Mitchell! ¡La puerta! ¡Mitchell, you've beenて! ¡Hargah! ¡Hang! Revisión. Por aquí hay una buena caída. Y una zona despejada por aquí. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. Salte, Mitchell. Salte, Mitchell. Salte, Mitchell. Creíamos que los habían eliminado. ¿Cuál es su posición? Dos kilómetros al noroeste, el 775. Muy bien, avanzamos. Major 01, localizamos un encambre de drones que se dirige hacia su posición. Recibido. Atención, todos alerta. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Suscríbete! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el P.E.M. se cargue! ¡Dispare a los drones! ¡P.E.M. al 50%! ¡P.E.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Gracias por la ayuda, Equipo Batierro! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Mitchell! ¡Aquí! ¡Use los impulsores! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Más enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos reforzando nuestra posición! Ok, démonos prisa, equipo Batier. ¡Drones! 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 Por el vagón del metro Están soltando humo, lance una granada marcadora Sonidos Fortaleza Vista Mierda, los cabrones mataron a todos Concéntrese, ya no podemos hacer nada por ellos ¡Mitchell! ¡Abra esa puerta! ¡Cuidado! ¡Somos aliados! ¡Identifíquense! Fuerza de rescate de Atlas Transportamos a un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre, es mejor salir por el túnel este Entendido Buena suerte, vámonos ¡Conmigo! Will, ¿no es la empresa de su padre? Sí Tienen el mejor equipo, el mejor sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país, no a mi viejo Corta el rollo, tenemos compañía Una patrulla, elimínenlos Más enemigos Más enemigos Guardandoylon, corrija! Los Lithu��, vem Groundos Viva! ¡Viva! Una patrulla. Elimínenlos. Elimínenlos. ¡Contacto a la una! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! Contacto a las 10 Contacto a la 1 Contacto a la ventana Contacto a la ventana Unóptero gut locon ��고 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos entrando por la ventana! ¡Contacto a las doce! ¡Eliminado! ¡Granadado! ¡Eliminado! ¡Contacto a las doce! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Nos están masacrando! ¡Nos están masacrando! ¡Equipo Demo 1! ¡Responda! ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Y no venga! ¡F-F-F-F! ¡Eliminado! ¡No! ¡No! ¡Estamos!? ¡Nos están masacrando! ¡Nos están de frente! ¡Nos están de frente! ¡No! ¡Nos están de frente! ¡Nos están de frente! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete palpable! Hay que localizar al equipo de demolición. Mitchell, por aquí. Ahí está la lanzadera Havok. El equipo Demo está cerca. ¡Por ahí! ¡Mierda! Están muertos. Ok, ok. Veo sus explosivos. Todavía podemos conseguirlo. Señor, no somos un equipo de demolición. No. Pero, si nos quedamos esperando a otro equipo, la lanzadera cambiará de posición. Iré por las cargas, señor. Cúbranme. ¿Seguro, Will? Sí. Puedo hacerlo. Ok. Mitchell, vaya con Irons. Tome la plataforma de drones. Nosotros los cubriremos. ¡Adelante! ¡Enemigos en el balcón! Contacto con cargas actualizadas. Tómelas. Will, la lanzadera está brindada. Tendrá que encontrar un panel dentro. Colocar las cargas dentro. Entendido, señor. Mitchell, sígame. Ok. Asegurémonos de que los hombres no murieran en manos. Venimos a ayudar. Cambio de blanco. ¡Córgas temporizadas! ¡Tomen! ¡Córgas temporizadas! ¡Córgas temporizadas! ¡Tomen las! ¡Aquil! 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 ¡Córgas temporizadas! ¡Aquil! 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 Contacto a las 11. ¡Aquil! 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 ¡Granada! Will, la lanzadera está brindada. Tendrá que encontrar un panel de acceso y colocar las cargas dentro. Entendido, señor. ¡Mitchell, sígame! Aquí defender 23, venimos a ayudar. Asegúrense que los hombres no murieran en vano. Los 3, cambio de blanco. Los disparan, cambio de posición. Contacto a la una. ¡Cormac, la lanzadera nos está acribillando! ¿Cómo van? El equipo demo cayó. Estamos intentando completar la misión. Podemos tocarlo. ¡Golita! Contacto a la una. ¡No, duro! ¡Take más hacia la estrada! Dem ¡Michel! ¡Aquí! Deme la carga ¡Te pones a bordi! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Creo que tengo el brazo roto! ¡Carajo! ¡Duele! ¡Ok! ¡Jale! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Olvida el temporizador! ¡Otra vez! ¡Jale! ¡Está despegando! ¡Debe irse ya! ¡Michel! ¡No tenemos tiempo! ¡Salte! ¡Ya! No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¡Michel! 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 ¡Spaceman! ¡Bayern 2 cayó! ¡Necesitamos un medivac! ¡Un momento! ¡Quédese conmigo! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos a llevarlo a casa! ¡Nos vemos! ¡Hasta! ¡No! Gracias. 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 Con la llegada de una división adicional, esperamos que la región pueda finalmente recuperar la paz y la estabilidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no? A estas alturas no sabría qué responder. Pero todos moriremos algún día. Cuando se pierden más de 6.000 hombres en cuatro horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir. Y esa parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldaron sus deudas. Son los vivos los que pagan la cuenta. Llegó la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Fue un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según esto, el soldado Irons fue uno de nuestros mejores hombres. Deja atrás familia, amigos, compañeros marines y un país agradecido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Guay. Un saludo. nuestros si alguna vez necesita algo. Disculpe, soldado Mitchell. Soy Jonathan Irons, el padre de Will. Señor Irons, lamento su pérdida, señor. Estoy seguro, sargento. Soldado Mitchell, usted era el mejor amigo de Will. Ambos pagaron un precio muy alto por su país. Fue una desafortunada tragedia, señor. Fue más que desafortunada, sargento. Fue innecesaria. Hijo, quiero ofrecerle otra oportunidad. Señor Irons, Mitchell fue dado de baja con sus lesiones. Soy consciente de ellas, sargento. En Atlas disponemos de prótesis 20 años más avanzadas que las que el ejército podría ofrecerle. Will me contó la clase de soldado que era. Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted. Piénselo. No deje que Will haya muerto en vano. Sargento. Ok. Esta vez todos saben qué hacer. En posición. Dos en la terraza. Ahí. Tres. Te toca, bicho. Elimínelos. 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 Presenta, bicho. Otro más. Bien hecho. Diríjase a la cocina. Atlas 01. Estamos buscando al presidente. Sala de prensa. A la sur. Recibido, profet. Estamos dentro. Mitchell, granada marcadora. Disparen. Despejado. Reúnanse en la puerta. Lo haremos en silencio. Prepara esa carga muda. Sala despejada. Presidente, somos una fuerza de rescate de Atlas. Puede autentificarse. Zulu Tango. Ok. Manténgase agachado y no se separe. De acuerdo. Profet, tenemos el paquete. Vamos a extraerlo. Recibido, Atlas 01. Utilice la carretera de acceso norte. Entendido. Saquémoslo de aquí. Por aquí. Detectamos drones en el patio trasero. Déjenlos pasar. Varios enemigos en la alberca. Acabe con ellos. ¡Necesitamos un médico! ¡Contacto! ¡Tenemos un ataque! ¡Necesitamos un médico! ¡Listo! ¿Está bien? ¡Necesitamos un médico! ¡Vamos! 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 ¡Se acerca una patrulla! ¡Agáchense! ¡No ataquen! ¡Déjenlos pasar! ¡Ok! ¡Sigamos! Profet, nos acercamos a la carretera de acceso norte. ¿Cómo va la extracción? Transporte en camino. Tardará un minuto. Tendremos que atrincherarnos hasta que llegue aquí. ¡Hombre abatido! ¡Concengasos! ¡Hombre abatido! ¡Qué demonios le pasen al brazo! Atlas 01 ya tiene la extracción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Micho! ¡Mucha existencia ahí! ¡Va! ¡Una granada! ¡Micho! ¡La puerta! ¡Estúpido Mitchell. ¡Dese por muerto! ¡Reinicio! Un fallo del equipo no tiene excusa. La mejor arma que tiene está entre sus orejas. ¡Úsela! Reiniciando simulación. Vuelvan todos a sus posiciones iniciales. En su brazo, señor. Es demasiado pronto. Ese brazo vale más para mí que estas instalaciones. ¿Qué tal va, mi chico? Está progresando. Así me gusta. Es un gran sotado. Es realmente una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted. ¡Suba! Le enseñaré esto. ¡Suba! 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 Joker, estamos llevando a Mitch a la R&D. Prepare el simulador para otra prueba. De acuerdo, jefe. Lo que está viendo es armamento avanzado. Atlas dispone del ejército más grande del mundo, pero no respondemos ante ningún país. Al contrario que el gobierno, nuestras habilidades no son secretas. No vendemos política, vendemos poder. Somos una superpotencia de alquiler. El poder no es solo capacidad de destrucción. Atlas construyó infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona y Nigeria. Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir. Y la verdad es que somos más eficaces que los gobiernos que nos contratan, tal y como descubrió mi hijo fatalmente. ¡Suba! 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 Sé que no está en esto por el dinero. En ese aspecto me recuerda mucho a Will. Vaya que arreglen su brazo. Muy bien, por aquí. Cayó en gracia de Irons. No deje que se les suba la camisa. Desarrollamos dos tipos de exos. De asalto y especialista. Cada uno tiene una actitud principal y secundaria. El de asalto incluye salto con impulso e impulso sónico para control de multitudes. El exoespecialista que lleva puesto tiene un escudo integrado, además de la hiperactividad. Los técnicos lo están esperando. Haga que le arreglen eso y reúnase conmigo aquí afuera. Hola, Michelle. Vamos a ver qué sucede con ese brazo. Póngase aquí. Adelante. Ponga el brazo en la mesa. Ok, voy a ejecutar unos diagnósticos. Intente mover el brazo, por favor. Haremos un pequeño ajuste. Espere. Muy bien. Una vez más. Creo que ya veo el problema. Una vez más, por favor. ¡Listo! Pero le recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración. Vamos al campo de tiro. Tiene el exo de asalto. Esos cabrones no tienen nada que hacer. Doctor Chambers, acuda a la sala de conferencia C. Gracias. Otra vez aquí, Aidona. Intenta demostrar algo. No necesito intentarlo. Sigo siendo la mejor. Su exo está equipado con hiperactividad. Úselo si necesita una ventaja táctica. La batería de hiperactividad se agota rápidamente. Contrólese. Diríjase al puesto cuando esté listo. Mitchell, comience. Cuidado con los aliados. Use la hiperactividad. Use la hiperactividad. Empieza la ronda 2. Use la hiperactividad. Empieza la ronda 3 Use la hiperactividad Entrenamiento finalizado, su puntuación fue excelente Buen trabajo Vamos al campo de granadas Necesita practicar con las granadas variables Jefe, el simulador está listo otra vez Entrenamiento de tiro Empieza la ronda 1 Use la hiperactividad Empieza la ronda 2 Use la hiperactividad Empieza la ronda 3 Use la hiperactividad Entrenamiento finalizado, su puntuación fue excelente Entrenamiento de tiro Empieza la ronda 1 Empieza la ronda 1 Use la hiperactividad Empieza la ronda 2 Empieza la ronda 2 Empieza la ronda 3 Use la hiperactividad Use la hiperactividad Entrenamiento finalizado, su puntuación fue excelente ¡Tire una marcadora! ¡Tire una marcadora! ¡Tire una marcadora! Dispara esos blancos a través de los muros Cambia a P.E.M. para los drones Lance una inteligente y apunte a un blanco para guiarla Bien, vuelva a probar y será todo un reto Entrenamiento de granadas Entrenamiento de granadas Vuelva a usar una marcadora Entrenamiento finalizado, su puntuación fue buena ¡Bah! No está mal Sigamos, volvamos a pasar por el simulador Demostración de la versión 3 del EXO dentro de 5 minutos en el atrio Entrenamiento de granadas ¡Acadio! Tire una biología ¡Ajo! 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 Entrenamiento finalizado, su puntuación fue buena Atento, Irons va a estar observándolo, esta vez lo dirigiré yo, prepárese Elija su armamento Suba al elevador El otro elevador, Michel, carajo Joker, estamos subiendo, esta vez usaremos el simulador en modo asalto Recibido, estamos listos Preparando modo asalto Comenzando simulaciones 2, 1, adelante Ok, sígame por aquí Aquí vienen ¡Liquídenlos! Use la hiperactividad Atlas 0-1, estamos buscando al presidente, sala de prensa, al azul Necesitamos un médico ¡Adelante! ¡Adelante! Listo, avance Dirija su punto de entrada Nos encontraremos en la sala de prensa Estoy en la cocina Estoy en la cocina ¡Hombre batido! ¡Hombre batido! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Ven, ven en los dormitorios! ¡Hombre batido! ¡Hombre batido! ¡Está pegado! ¡Michel, vaya a la sala de prensa! ¡Despejado! ¡Despejado! Señor presidente, vinimos a rescatarlo Necesito su código de identidad Alfa, Zulu, Tango Confirmado ¡Síganos! ¡Rápido! Atención Atlas 0-1 Una unidad de reacción rápida se dirija a su posición Recibido, Prophet ¡Droach! Use sus PED Mitchell, use su drone de ataque ¡No, padre! ¡No, padre! ¡Es el noroeste! ¡Layó su drone! ¡Mierda, aquí lo tengo a la vista! ¡Justacto! ¡Va a una granada! ¡Necesitamos un médico! ¡Golga de cara! ¡Hombre batido! ¡Mierda, confío! Zona despejada ¡Continúe! ¡Vamos, vamos! ¡Profit! ¡Nos acercamos a la carretera de acceso norte! ¡Necesitamos extracción! Recibido Atlas 01, está en camino ¡No se detenga! ¡Vete al presidente! ¡Esta vez hágalo bien! ¡Profit! ¡Paquete asegurado! ¡Profit! ¡Paquete asegurado! Recibido, Profit. ¡Resistan! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Hombre abatido! ¡Hay enemigos de la carretera! ¡Use su escudo! ¡Lo tengo en la mierda! ¡Contacto! ¡No se detenga! ¡Necesito un médico! ¡No nos tengas vista! ¡Aquí a nuestro frente! ¡Habrán fuego! ¡El enemigo en el cubierto! ¡Jap 2-3! ¡Venimos a ayudar! ¡Ya llega la extracción! ¡Vaya el Warbird, Mitchell! ¡Vaya el Warbird! ¡Parece que tenemos un agente entre manos! ¡Está en eso, señor! ¡Está listo para misiones reales! ¡Bien hecho, hijo! ¡Bienvenido a Atlas! ¡Bienvenido a traves en la noche! ¡Bienvenido a la noche! ¡Estás listo! Después de Corea creí que estaba acabado Pero Irons me dio algo en lo que creer Una cosa es volver a casa Y otra, demostrar que ese es tu sitio Mi primera oportunidad fue a los dos meses Hace unas 12 horas El primer ministro nigeriano, Samuel Abidoyo Fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos Creemos que fue obra del KBA Una importante organización terrorista antioccidental Fundada por antiguos separatistas chechenos La identidad y el paradero de su líder De nombre en clave Hades Es desconocido Aunque se ignora la motivación El hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KBA durante los últimos años Su misión es contactar con las fuerzas del país anfitrión Al mando del capitán Ajani Y conseguir la liberación inmediata del primer ministro Estos aficionados creen entender el rescate de rehenes Vamos a enseñarles cómo se hace Lo estoy esperando, novato Si, un momento La sincronización aún no está bien Ok, ya está Estas cosas son impresionantes Vaya Intente no enamorarse de los juguetes Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza Mis hombres están situados Listos para iniciar la operación cuando quiera Entendido Procederemos en 5 Intente no matarnos allá afuera Que no vato Recibido Su turno Le envío las imágenes del dron en directo Las tengo Manténgase firme Llegando al edificio objetivo Tenemos soldados del KVA Sala sur de la segunda planta No se detengan Ahí está la sala de conferencias Nuestro hombre Reconocimiento facial ¿Lo vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad Todos somos hombres Nacemos para morir Unos culpables Otros inocentes Las únicas preguntas son ¿Cuándo y cómo? Vivimos por la gracia de Dios Su asesinato no servirá de nada Servirá de mucho Profe, ejecutaron a un rehén Vamos a atacar Recibido Atlas 2-1 Tiene autoridad ejecutiva A todos los equipos Vía libre Tres minutos para la fase alfa Elógen marcha Si atacamos matarán al primer ministro Lo matarán igualmente Lo sacaremos con vida Rápido Mensaje de video del Mazda Vamos a mostrarles de lo que Atlas es capaz El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando esta zona Es hora de enviarles un mensaje Un apretón de manos del primer ministro Y podremos dar un huesco a toda la región Así que atrápenlo vivo Sin presión ¿Presión? ¿Qué presión? Buena suerte Bloqueada Mitchell, reviéntala Mis hombres están en posición Nadie dispara hasta que demos la orden Entendido Vamos Guantes magnéticos Por la pared Muevas alrededor de la ventana Los guantes no se negirán Mitchell, prepare la carga muda Sala del reno Tiene 100 metros. ¡Por aquí! Profet, pasamos por el edificio del perímetro y nos dirigimos a la X. Recibido, 2-1. Vamos. Despejado. Echemos un vistazo. Mitchell, Joker, procedan. Mitchell, necesitamos ver los blancos. ¿Qué carajos es esto? Un pulso armónico. Detecta la biodensidad a través de casi todo. Empieza la fiesta. Mitchell, usted será nuestros ojos. Hay cuatro soldados del KVA en la sala. Márquelos. Los abatiremos juntos. Cuando quiera, Mitchell. Mitchell, marque los blancos. Blanco confirmado. Ejecutarán a un rehén. Enemigos marcados. Empieza la fiesta. Mitchell, usted será nuestros ojos. Hay cuatro soldados del KVA en la sala. Márquelos. Los abatiremos juntos. Cuando quiera, Mitchell. Blanco confirmado. Enemigos marcados. Blancos eliminados. Fuerzas de rescate, Atlas. ¡Quietos! Parece que Hades huyó. No es problema nuestro. Mitchell, asegura el ministro. Se llevaron a todos los rehenes. ¡Los tecnólogos de nuestra cumbre! El KVA los quería a ellos, no a nosotros. ¡Jani! ¿Qué? Mis hombres apenas los vieron en un camión. ¡Color! ¿Qué? ¿De qué color? Blanco. ¡Posición! ¿Dónde? Se alejan del centro. Bien, vámonos. El equipo Alpha asegurará el lugar. Señor, aquí está la sala. Gracias, soldado. 2-1. Una cámara de tráfico muestra un camión blanco en Independence Road, al suroeste de su posición. Recibido. ¡Maldita hora, pico! Ejército nigeriano, baje, apártese. ¡RPG! ¡Salga de la carretera! ¡Enemigo! ¡Con RPG encima del autobús! ¡Lánceles una marcadora! ¡Granadas de microondas, cuidado! ¡Francotiradores en el balcón! ¡Use la interactividad! ¡Aquí para los hombres! ¡Francotiradores en el control! ¡Francotiradores en el combate! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo al enemigo a la vista! ¡Tenemos una baja! ¡Blanco enemigo a la una! ¡Bum! Zona despejada. ¡Sigamos! ¡Podemos tomar un atajo por los callejones! ¡Por aquí! 2-1, el camión se mueve. Está a medio kilómetro al sur. ¡Recibido! ¡Vamos tras él! ¡Enemigo a las 10! ¡Contacto! ¡Voy a moverme! ¡Sos son los enemigos! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Lo puede ser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las 12! ¡Hombre abatido! ¡Suscríbete! Enemigo a los 10 ¡Empárenle! ¡Contacto a las 12! ¡Enemigo a las 12! ¡Enemigos a la derecha! ¡Contacto a la onda! ¡Infantería enemiga a las 12! ¡Contacto a las 12! ¡Tabamos! ¡Enemigos a las 12! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Ya! ¡No lo tengo a la vista! ¡Fuego! 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 ¡Enemigos a la izquierda! ¡Fuego! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Me necesito un médico aquí! ¡Zona de izquierda! ¡Por esta puerta! ¡Yo me encargo! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Gire! ¡A la derecha! ¡Por las escaleras! ¡A las ocho! ¡Soldados enemigos a la izquierda! ¡Independence Road! ¡Está por aquí! ¡Voy a moverme! ¡Batería enemiga a las doce! ¡Tenemos una vaca! ¡A la derecha! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Tenemos una vaca! ¡Un vehículo! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Esa torreta está blindada! ¡Tendremos que flanquearla! ¡Mitchell! ¡Rodea el vehículo! ¡Póngase detrás de ese cabrón! ¡Póngase detrás de ese cabrón! ¡Contacto a la una! ¡Póngase detrás de ese cabrón! ¡Tenemos una vaca! ¡Inemigo a la una! ¡Berecho! ¡Podrón! ¡Cambio! ¡Hombre abatido! ¡Póngase detrás de ese cabrón! ¡Contacto a las tres! ¡Y porquería enemiga a las doce! No está mal, Mitchell 2-1, el camión va al oeste, autopista de Liberty, a 500 metros Estamos cerca, por aquí Hay que pasar por este muro ¡Cruce la calle! ¡Soldados enemigos al frente! ¡Granada inteligente! ¡Cruce la calle, Mitchell! ¡Batido! ¡Enemigos en la mediana! ¡Cruce la calle! ¡Despejado! ¡Cruce! ¡Tenga cuidado! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Cruce la calle, Mitchell! ¡Cruce la calle! ¡Necesitamos un... ¡Cruce la calle! ¡Cruce la calle! ¡Allá atrás! El camión se está acercando a su posición Mitchell, siga con la misión Recibido, Prophet Mitchell, sígame Deberían poder ver el camión Lo veo No está a tiro ¡Carajo! ¡A la mierda! ¡Hagámoslo! ¡Derriben esos todoterreno! Prepárense para asaltar Gideon, no podemos verlos Vamos tras el objetivo Al sur por la autopista Busquen transporte Y síganos Recibido ¡No se separe! ¡Que sepa! No se pa Alright No se paie ¡ referrals! ¡Suena! ¡La prueba ¡Suscríbete! 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 ¡Oh слово! ¡Por favor! El imitante ¡Détero enemigo! ¡Derríbelo! ¡Détero enemigo! ¡Détero enemigo! ¡Derríbelo! ¡Vamos! ¡Salte ya! ¡Salte! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Espere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Dígame que está vivo! No te angusties. Respira. A duras pena. ¿Para qué carajo querían a este tipo? Ni lo sé, ni me importa. Es cosa de los cerebritos del cuartel. ¿Recibió su dinero a Gianni? Tal y como me prometieron. Esta noche invito yo. Lo hizo bien, Mitchell. ¡Suscríbete al canal! La vida con Atlas no tenía nada que ver con los marines. Pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. ¡Demonios, Gideon! No sabía que fuera una estrella de cine. ¡Calma! Ya sé que algunos de ustedes, pendejos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se dejaron. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre... Carajo. ¿Sí vieron eso? No está mal, ¿eh? Hubo suerte. KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos de la bebida, eh? Iron se ocupó de él. Por mí, perfecto. ¡Qué tipo! Es increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un dicho militar que dice... Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos si te seguirán al valle más profundo. Yo perdí a mi hijo. Y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras haya la ocasión. Hicieron un trabajo excelente ahí afuera. Lagos abrió... Grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, les agradezco. A ustedes, señores. La celebración estuvo bien. Gideon tenía razón. Tuvimos suerte. Que el KBA estaba mejorando. Y cada vez pensaba... Más a lo grande. Ciudadanos del mundo, se escondieron tras la protección de la tecnología. La tecnología es un cáncer. Estoy aquí para liberarlos de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy... Hades. Soy su salvador. Ares 2, solicito descripción visual del objetivo. ¿Me recibe? ¿Todos ven esto? Muy bien. Hay datos que indican que el KBA intenta provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur y avanzaremos al norte. Esto terminará en la sala de control. En posición. Activando sinilo. 2, 3. Entiendo que seguimos operando bajo reglas de enfrentamiento restringidas. Cambio. Negativo 2, 4. Tenemos libertad para atacar a cualquier objetivo. Cambio. Esto va a estar bien luchado. El número de Corea abre con más radiación. 2, 4. Dejamiento de Sama. Nuestra 12. Cambio. Contacto. Contacto. Entregando contra... ¡Agárrense! Ruy, 2, 3. ¿Lo vieron? ¡Me estoy intentando estabilitar! 2, 4. ¡Abatido! 2, 4. ¡Abatido! 2, 5. Sepárese y proporcione apoyo a Alpha. Cambio. Recibido 2, 3. Enemigos en la zona de aterrizaje. Recibido. Bravo. Despeje las azoteas. ¡Dispare a la azotea! ¡Bien! Resultado óptimo. Meta A. Despejada. Enflamos en posición Bravo. Adelante. Suelten las puertas. Desplegando equipo 2. Cambio. Mitchell, despliegue su cuerda. Alpha, ya estamos en tierra. Nos aproximaremos por sus tres. ¡Bienvenidos a la fiesta, Bravo! ¡Reagrúpense! Parece que Alpha ya está en la acción. Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo. ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡Pueden disparar! ¡Pueden disparar! ¡Pueden disparar! ¡Busca el salto con impulso! ¡Enemigo a las 10! ¡Aquí es un médico! ¡Empas uno a la cava! ¡Mitchell! ¡Sitúese detrás de esos DCM y contraataque! El operador de su redacción fue abatido. ¡Cúbranse detrás de esos drones! ¡Cúbranse detrás de esos drones! ¡Pueden disparar! ¡Suscríbete al canal! 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 Carter! Abra esta puerta ¿Entendido? ¡Contacto! ¡Vamos, vamos, vamos! Bravo, atraviese la zona del reactor lo más rápido posible. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Hombre abatido! ¡Contacto! ¡Quieres al golpe! ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Hombre abatido! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Enemigos en el balcón! ¡Fuera a los bombas! ¡Disparen! ¡Branco enemigo! ¡Fuera a los bombas! ¡Enemigos en el balcón! ¡Enemigos en el balcón! ¡Enemigos en el balcón! ¡Infantería enemiga a las dos! ¡Azad! ¡Enemigos en el balcón! ¡Cantando! ¡Enemigos en el balcón! ¡Fuera a los bombas! ¡¡Lo vuelvo a los bombas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desde aquí no lo veo! ¡Infantería y la minga a las 12! ¡Contacto a las 12! ¡A la pistole! ¡Están a 300 metros de la sala de control! ¡Recibido! ¡Tenemos mucha resistencia en la sala del reactor! ¡Entendido! ¡Contacto a vida en la pasarela! ¡Soldados enemigos! ¡Receptamos un enemigo! ¡Aveo! ¡Enemigos descubiertos! ¡Contacto a la una! ¡Enemigos descubiertos! ¡No, no, no! ¡Contacto a vida en la pasarela! ¡No, no, no! ¡Contacto a la una! ¡A la pistole! ¡A la pistole! ¡Quiero moverme! ¡A la pistole! ¡Contacto a la us! ¡A la pistole! ¡Contacto a la una! ¡Están a la pistole! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Evergencia declarada en el complejo! ¡Evacúen de inmediato! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Atención! ¡Núcleo del reactor comprometido! ¡Evergencia declarada en el complejo! ¡Profit! ¡Estamos en el montacargas! ¡Suban una planta! ¡Nivel principal! ¡Mitchell! ¡Oprime el botón! ¡Cobertura en la puerta! ¡Entendido! ¡Eche! Use el dron de ataque ¡Anida en la pasarena superior! ¿Qué? ¡Pasarena superior! ¡Rápido! ¡No oigo ni mierda! ¡No se detenga! ¡Ya casi llegamos! ¡Est reduce! ¡Evergencia declarada! ¡No se detenga! ¡Evergencia! ¡Evergencia~! ¡Evergencia Marilyn! ¡Evergencia Makes darkness! ¡Bravo! La salida explotó. ¡Ya casi llegamos! ¡Infortenidad a los doce! ¡Junto al generador! ¡Fuego! 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 ¡Entendido! ¡Bravo! ¡Estamos al borde de la sesión! ¡Aleguémonos! ¡Fuego! 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 ¡Atención! Reactor crítico! Evacue de lugar de inmediato. ¡Suscríbete! 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 ¡No se detengan! ¡Está cayendo! ¡Suscríbete! 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 ¡No se detengan! ¡Suscríbete! ¡A todas las unidades! ¡Ahí está! ¡Bájenos! ¡Ruffet! ¡Atlas está evacuando! ¡La zona está comprometida! ¡Pitchell, vamos! ¡Suba a bordo ahora! ¡Suba a bordo! ¡Suba a bordo ahora! ¡Suba a bordo ahora! ¡Juntos! ¡Suba a bordo ahora! 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 ¡Suba a bordo!